Gastón Guglio, CEO de Strandbeck. ¿Cómo te va, Gastón? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, no, por favor. Gracias. Gracias a vos. Y la verdad que está buenísimo tener empresas de IT. Venimos teniendo entre empresas de inteligencia artificial, de desarrollos de software, de desarrollos de todo tipo de herramientas, desde un CRM hasta sistemas de gestión complejos, o tokens tokenizables, productos o servicios tokenizables. Así que ahora, con ustedes, en lo que es innovación tecnológica, espero que nos cuentes muy bien a lo que se dedica en este software factory que tenemos, porque la verdad que son herramientas que les vamos dando a la gente, que, como te digo, nuestra empresa se llama Grupo Generadores. El programa este es Generadores TV y tenemos el propósito de ser la caja de herramientas de los empresarios, de los pymes y también de emprendedores, y gente como vos nos da muchas más herramientas. Ayuda a que podamos continuar nuestro propósito. Así que, gracias, Gastón. Vamos, Juan. Bueno, vos lo dijiste. Empezaste a nombrar como diferentes interlocutores que ya tuviste diferentes cosas porque la tecnología está en todo lado metida. Más allá de que la pandemia ha empujado un montón los procesos de transformación digital, está claro que estamos en un momento en donde la tecnología es cross a todas las áreas. Así que, bueno, básicamente, para contarte un poquito, Streamby es una empresa... ¿Se me escucha bien, no? Por las dudas, pregunto. Perfecto. Sí, 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 estoy prestado atención. Bueno, Streamby es una empresa de ingeniería de software. Es una empresa que tiene 12 años. Acá en Argentina somos 150 y estamos en Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y España. Como bien vos dijiste, la innovación es el estandarte nuestro. Básicamente, al ser una empresa que, por un lado, entrega software factory como servicio, que ahora lo aclaro, también hacemos staff, que es la otra parte. Y básicamente lo que acompañamos son los procesos de transformación digital de las distintas industrias. Algo que hoy se viene escuchando, que suena a veces marketinero, pero créeme que tenés la transformación digital en la salud, la transformación digital en la industria, la transformación digital del Estado. Tenés transformaciones obligadas un poco por la demanda. Sí, la verdad es la tecnología. Perdón, perdón. Sí, sí, perdón. Sí, sí, sí. Te interrumpí, te quería decir que aparte, transformación digital no quiere decir que tenés que tirar tu empresa a la basura y armar una empresa con máquinas y robots. O sea, tal vez transformar un proceso de algo, porque a veces a las pymes, sobre todo, les resulta, y las industriales, con dueños un poco más mayores, a veces dicen, no, transformación digital, tengo que transformar mi empresa. O sea, tal vez tenés que transformar un proceso o adecuar tecnológicamente algún tipo de proceso para ser más competitivo, eficiente, para innovar. Tenés el IRP, el CRM, el BPM, lo que sea, tableros de control, o sea, no sé, desarrollar determinadas partes de la compañía, o procesos, o muchos, por supuesto, también, no quiere decir que siempre tenga que ser poquitos, pero la transformación digital no es que tenés que transformar toda tu empresa. Y disculpame, para vos es reclaro y nos reímos nosotros, pero hay un montón de gente que dice, escucha transformación digital y dice, no, tengo que transformar toda mi compañía, y no es así. No, claro. Igual es importante entender que cuando hablás de transformación digital, primero hay que cambiar el mindset, primero hay que cambiar la cultura. Es un cambio cultural. Después habrá que desmitificar que es solo despapelizar, que es solo llevar a digital. No, porque vos quizás agarrás un negocio tradicional, como decías vos, un negocio que tiene un modelo de negocio muy físico, y piensa que tener la página web, tener redes, y tener un chatbot es transformarse. Y no. Eso es necesario hoy porque la demanda te lo exige, pero créeme que los negocios están mutando. Y uno siempre habla de los modelos que han virado 180 grados, como puede ser los que conocemos todos, como para que el público entienda. Netflix, hoy una plataforma de streaming, de video, ha básicamente quebrado a la industria del videoclub. La banca física como la conocemos está en un proceso de transformación importante, en donde vos ya tenés, por ejemplo, un banco como el Santander Río, en España, que es 100% digital. Entonces, para cada industria, están atravesando estos procesos de transformación. Algunos lo hacen más lento, otros más rápido, pero es porque el negocio está cambiando. Bueno, no es solo digitalizar desde la tecnología, sino empezar a entender que los negocios van por otro lado. Así que a nosotros nos obliga, las empresas, a hacer nosotros un modelo también, un modelo consultivo, a estar un pasito más adelante. Entonces, vos hablabas hoy de que habías tenido invitados de inteligencia artificial. Bueno, hoy es una herramienta más que probablemente en muchas industrias ya lo estén pensando y que va a cambiar radicalmente el modelo de negocio de esa empresa. Entonces vos tenés que incorporarlo, porque si no vas a quedar afuera. Vas a quedar afuera. Ese es el tema. La competitividad te obliga a ir transformando dinámicamente. Y los hitos de transformación de la tecnología son cada vez más cortos. Antes hablábamos de 20 años, después hablábamos de 15, después hablábamos de 5, y hoy tenemos cambios disruptivos cada dos años. Entonces, tenés que escuchar. Yo siempre digo que la demanda te marca. O sea, si vos hoy, Juan, estás armando un medio de comunicación en esta plataforma digital es porque entendés que la demanda viene por acá y no en el marco tradicional de la radio. Entonces, el día de mañana quizás no sea más este y cambiemos por otro tipo de plataforma. Bueno, hay que estar escuchando, porque la demanda te va a ir a buscar. Claro, claro. Para dar un paralelismo a lo que está diciendo Gastón, nosotros empezamos hace 6 años con la radio, estudio de radio. Ahora estamos, la plataforma digital de la radio permite embeber en Zoom. Nosotros transmitimos a través de YouTube también, que es donde tenemos más audiencia. Eso después lo ponemos en LinkedIn, a cortes de lo que hablas vos y lo que hablan los invitados y columnistas. Va para LinkedIn e Instagram. Entonces, generamos contenidos y lo ponemos en diversas plataformas. Pero los jueves que tenemos nuestros programas de LinkedIn Live, antes era solamente y exclusivamente LinkedIn, después fue LinkedIn y YouTube, y ahora lo pasamos en vivo, LinkedIn y YouTube y Twitch. Entonces, tenemos 3 plataformas en simultáneo transmitiendo para diferentes públicos, y de eso se sacan grabaciones, la desgrabación de ese audio, que ya cae automáticamente con una herramienta, lo transformás en un podcast, y por otro lado haces cortes de esto y haces contenidos para Instagrameables y todo. Entonces, todo, ¿entendés? Y la verdad que es todo, y somos una pyme de servicio, nosotros nos dedicamos a procesos de venta consultiva, o sea, grupos generadores, tenemos cinco verticales, pero es nuestra compañía, pero digo, lo puede hacer una pyme pequeña de servicio como lo puede hacer una gran empresa. O sea, no es necesario ser unilever para poder hacer esto. Simplemente adaptarte a la tecnología y ver qué te sirve más o menos, como bien lo explicabas vos. Igual, lo describiste perfecto. O sea, hablaste de cómo transformaste todo tu modelo de negocio, pensaste en tus costos, pensaste en tus nuevos precios, pensaste en tu estructura, en la omnicanalidad, pensaste en el sponsor, pensaste en todo en este formato nuevo. Bueno, de eso se trata transformarte. No es que solo cambiaste la consola analógica por la digital, ¿sí? Hiciste un montón de cosas atrás de eso. Sí, sí, sí. De eso se trata, Juan. Muy bueno, muy bueno. Y hacen consultoría también ustedes, más allá de staffing, que también staffing es ponerle gente, ¿no? O sea, contanos ahí para que el personal de Haití es uno de los más requeridos y complejos en este momento del mundo. Uf, mirá, Argentina tiene una, como digo yo, un estado de situación complicado. Hay un desabastecimiento importante de profesionales. Hoy tenemos 15.000 posiciones por cubrir anuales y, por supuesto, eso hay que trabajarlo desde edades muy tempranas, ¿no? Porque, por supuesto, no vas a tener egresabilidad en una carrera de grado si no tenés, por ejemplo, que son el principal generadores de futuros estudiantes de la universidad, si no tenés estudiantes técnicos, ¿sí? Que en general salen de ahí. Entonces, como que hay que hacer un montón de cosas para poder abastecer una industria que, como dijiste vos, mundialmente está necesitada. La transformación digital en pandemia ha acelerado la necesidad de más puestos, la diversificación de la tecnología en todas las áreas y corrernos de pensar que hoy la tecnología es solo saber programar. Hoy tenés para lo que se te ocurra. Como digo, en nuestra empresa tenés finanzas que debes conocer de proyectos, tenés recursos humanos que tienen que conocer el lenguaje de la tecnología para poder hacer la selección de personal, tenés el comercial que sin duda tiene que conocer de tecnología para vender. Entonces, todos nos empapamos de tecnología. Todos nos empapamos. Sí, sí. Y bueno, nosotros tenemos ahí dos verticales, uno que es la factory, la software factory, que cuando, para que se entienda, viene un cliente, como puede ser un banco, y te dice, bueno, yo necesito realizar un desarrollo en particular, un producto en particular, te baja como una especificación, una necesidad, vos te reunís, entendés un poco de qué va la cosa, y terminás haciendo un producto llave en mano. ¿Sí? Es como cuando al arquitecto le decís, al arquitecto de casa, le decís, yo quiero hacer una casa con dos pisos, quiero que tenga pileta atrás, quiero que tenga tal fachada, bueno, exactamente lo mismo. Y lo otro que vos comentaste es el staff, que básicamente lo que vos le entregás es músculo. Una empresa viene y te dice, bueno, no sé, te viene una compañía de seguro, que ya tiene su área de tecnología, tiene 50 personas, y te dice, yo no quiero aumentar la nómina, pero sí prefiero tercerizar en 10 recursos más. Entonces, nos piden a nosotros 10 chicos con determinado perfil. Nosotros salimos a buscarlos, y bajo las órdenes de ellos, y trabajando, vamos a decir, bajo la relación de dependencia nuestra, los chicos trabajan de manera tercerizada. Esos son los dos formatos que tenemos en la empresa, y que es un modelo conocido ya, ¿no? en el mercado de hace muchísimos años. Igual, quiero destacar algo más. Nosotros, hace dos años, empezamos a desarrollar el área de responsabilidad social empresaria, justamente, viene a colación de lo que estamos hablando de la falta de profesionales. Empezamos a trabajar en un proyecto social, nosotros somos una empresa de 12 años, que, por supuesto, siempre privada, con fines de lucro, en ningún momento habíamos hecho ningún proyecto social, y empezamos a trabajar en algo nuevo, disruptivo, que se llama Generación T, ahí para cualquiera que lo quiera buscar, que lo quiera, que lo quiera conocer, que lo que hicimos fue, en la provincia de Buenos Aires, inicialmente, el año pasado, salimos a buscar escuelas, secundarias, alumnos del último y anteúltimo año, para que hagan las prácticas profesionalizantes con nosotros. ¿Sí? La respuesta fue positivísima. Vos decís, che, pero eso es un modelo, o sea, es algo que ya existe, la práctica, la pasantía, es algo que yo escucho hace años. Créeme, que las escuelas no tienen conexión con las empresas. Es una debilidad de antaño que nunca se articuló de la manera que corresponde y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Digamos que Cava lo tiene un poquitito mejor, pero también tiene mucho por hacer. Bueno, cuestión, en seis meses logramos vincular con la empresa dentro del marco legal, no es un curso, que ahora te cuento más, dentro del marco legal a 4.200 alumnos en seis meses. ¡Wow! Metimos 600 escuelas. Y bueno, ha explotado, ha explotado también que lo que inició como, tal vez, nuestra intención inicial era armar la escuelita para poder abastecernos de recursos. Se nos fue de las manos, se nos fue de las manos y se transformó en un proyecto social que hoy tiene mirada, por ejemplo, por el BID, por la Embajada de Estados Unidos, por alguna fundación alemana y por algunos programas a nivel nacional que nos observan con ciertos recelos porque dicen que hay programas dando vuelta a nivel nacional y a nivel provincial pero no funcionan como se espera, ¿sí? Y nosotros algo que logramos fue encontrarle la clave para que no haya deserción. ¿Cómo lo encontramos? A través del marco legal de las prácticas profesionalizantes. El chico entiende que la relación con la empresa es una extensión de la currícula académica normal. O sea, es una materia más. Eso trata de decir. Cuando esto empezó a circular, se empezaron a involucrar los municipios también. Me pareció que estuvo bien. O sea, yo entiendo que los municipios lo pueden capitalizar desde lo político y me parecen que es un actor social que tiene que estar. Sí, es necesario porque la comunidad educativa está dentro del marco de tal municipio. Entonces, bueno, a vos también te hace falta en algunos casos. Lo dijiste muy bien. Nosotros hacíamos un trabajito de hormiga que venía por un crecimiento razonable. Cuando empezaste a sumar a los municipios el municipio se transformó en un canal de conexión para las escuelas y en aquellos municipios donde pueden entrar porque hay una realidad. En general, las escuelas técnicas y muchas escuelas medias dependen de la provincia y no del municipio. Entonces, no pueden entrar libremente y decir, bueno, les vengo a contar. No. Tienen que pedir permiso a la jefatura distrital si se lo permiten, acceden. Y si no, bueno, encontrarán los vehículos para poder contarlos. Cuestión hoy, hay 91 municipios ya sumados al programa y bueno, esto también forma parte de la transformación digital. Nosotros como empresa entendemos que si nuestro músculo, si nuestro capital humano que es el profesional en tecnología, es necesario como motor, como combustible para la empresa, tenemos que fomentarlo. Tenemos que entender que sin junior no hay senior. por ende, hay que constantemente contarles a los chicos de que es una industria súper próspera, de que genera la movilidad social, de que los beneficios, ya lo sabemos, o sea, está por, en cuanto a sueldos, beneficios, está por arriba de cualquier otra industria. Como siempre digo, los técnicos son vedette, yo soy ingeniero, ojo, también, pero créeme que de los cinco días van un solo día de la semana de la empresa. Ojo, no es que, me quejo de esto, al contrario, es nuestra filosofía desde el año 2009, no es que la pandemia nos cambió, nosotros venimos así desde siempre. De los cinco días van un día, tienen el gimnasio, tienen la piscina, es pet friendly, pueden llevar a la familia, en algunos casos cobran en dólares. Digamos, así se mueve la industria de la tecnología y es lo que uno sale a contar a los chicos. O sea, chicos, mirá las oportunidades que tenés en tecnología que sobran las oportunidades y faltan profesionales. Por ende, está todo sobre la mesa. Sí, ¿sabés qué? Nosotros tenemos todo lo que hacemos con todos los verticales de grupos generadores que trabajábamos, qué sé yo, es un formato online. Toda nuestra gente también tiene un home office y hacemos un encuentro mensual, pero en realidad es todo online. Ahora, lo único que hacemos presencial es un evento propio de networking con dueños de compañía, con número uno de compañía, te vamos a invitar si estás en Buenos Aires, bueno, no sé si estás ubicado en Buenos Aires. Bueno, nosotros hacemos la cocina del mar. management, la hacemos por el barrio de colegiales, es una casa con cocina abierta, con Diego Gaona como cocinero anfitrión, con sus colaboradores, tenemos pantalla, todo, y damos micro charlas de finanza, de marketing, de venta consultiva, de proceso, bueno, damos pequeñas charlas y siempre van 10, 12 dueños de compañía y nos conocemos, casos de éxito, fracaso, problema, comemos rico, tomamos rico, todos tenemos un grupo y todo invitado, ¿no? Nosotros como empresa invitamos a los empresarios, pero no es en un restaurante, es un lugar cerrado, privado, una casa, entonces está buenísimo, porque ahí es todo confidencial y hablamos libremente. Bueno, ese modelo presencial muchas veces tiene números uno de empresas de tecnología y una de las problemáticas que contó uno hace poco, porque me haces acordar a eso, es que, dice, mis propios clientes de Estados Unidos, Nueva Zelanda, me roban a los empleados, o sea, ¿por qué? Claro, si dice, yo les pago 3 mil dólares, dólares, pero le ofrecen 5 mil, no le puedo pagar, o sea, el tipo estaba como loco, dice, no puedo creer las cosas que estoy sufriendo, la rotación, y también, 200 y pico de personas, o sea, empresa grande, o sea, interesante, de volumen de gente, pero me dice, lo que me cuesta conseguir gente, lo que me cuesta, y encima me lo roban, entonces tengo que, hay que ser competitivo, tuve que mutar mi modelo de negocio, ya no puedo brindar servicios prácticamente en la Argentina, tengo, apuntamos todo a la prospección en el exterior, nos llevó un año y medio, y estamos consiguiendo, por suerte, lindo volumen de clientes de afuera, para poder cobrar en dólares, y poder pagar en dólares, pero, pero, ¿viste cuando decís, la problemática es gigante, y bueno, y la gente de acá, bueno, el técnico está acá, y trabaja online, y dice, mirá, si voy a cobrar 5 mil dólares billetes, en una cuenta, en un Paypal, o donde sea, lo cobro, olvidate. Sí, tal cual como lo comentó ahí el colega, es así, hay que estar pensando en la cláusula de exit fee, como lo suelen llamar, que es bueno, a ver, está bien, me lo pedís al recurso, pero compralo, ¿entendés? Y también que lo compren determinado tiempo. El pase, el pase de Messi. El pase, sí, sí, son Messi, son Messi. Y después, dijiste algo más, que también sucede, que se volvió moneda corriente, en la industria de tecnología, querer cobrar en dólares, y cuando tus clientes son nacionales, estás complicado, estás complicado, ¿viste? O tenés que tener alguna cláusula, que esté atado, no sé, contado con liqui, tenés que empezar a hacer un montón de artilugio, para que te funcione, pero lo mejor, lo mejor, con las condiciones coyunturales, no porque uno quiera, ¿no? Sí, sí, pero es la realidad. Es la realidad, tenés que mover otro lado, entonces, si vos tenés que pagar, tener sueldos en dólares, clientes en dólares, y por la coyuntura, yo tengo que cobrar en pesos, y estoy complicado, entonces empiezo a pensar, si tengo que trasladar la operación, por ejemplo, a Uruguay, que es esta migración de las operaciones, que vos decías, y que también tiene un efecto negativo para la economía local, porque yo estoy dejando de tributar a toda esa gente, la empresa, pero bueno, es lo que sucede y que ya conocemos. Es a lo que nos llevan, este programa es exclusivamente de management empresarial, sobre todo PYMES, y también, aparte, le dedicamos a los emprendedores, pero acá tenemos columnistas de Uruguay, de Paraguay, de Chile, tenemos expertos en estrategia fiscal, tenemos abogados de cripto y expertos en el derecho comercial, columnistas de temas de venta consultiva, o sea, nos dedicamos a todo esto, a dar herramientas, como te dije antes, y hay una causa común, en el sentido de, che, nos tenemos que unir para ayudarnos, porque lamentablemente el país te empuja a eso, y nadie quiere estar el 70% de su tiempo, viendo cómo me defiendo en la Argentina, y en lugar de decir, che, me dedico el 90% a tener una estrategia de crecimiento, generar más empleo, no, yo tengo que estar viendo de qué, de qué ataque me defiende, entonces es una locura, es una locura, entonces sí, te lleva, vos dijiste somos ciento y pico de personas, mi empresa, seremos 25, y en mi compañía, tenemos una sociedad en España, y una sociedad en Estados Unidos, y tenemos, ya tenemos nuestro primer cliente de España, y tenemos otros clientes de afuera, que les facturamos de Estados Unidos, y bueno, lo lamento, es la verdad, y, pero bueno, tenemos una, una estrategia clara, de, tenemos que sobrevivir, subsistir, y crecer. Bueno, ese primer cliente, o ese cliente de Estados Unidos, de España, a vos y a tu equipo, le empieza a sacar un poquito de tiempo, por supuesto les conviene, ¿no? Le puede aparecer un segundo, te va a sacar un poquito más, le puede aparecer un tercero, hasta que te diste cuenta que estás mirando afuera, y, y dejá, y dejá de hacerlo local, lamentablemente, es así, pero bueno, ojalá, ojalá se revierta de alguna forma. Totalmente, ojalá se revierta, y, y pensá que, que somos, eh, bueno, vos, creo que sos bastante más joven que yo, pero, somos personas que estamos pensando en, en generar empleo, en tener una, una empresa, en crecer, en tener tus socios, y las operaciones, y lo concebiste, yo tengo hijos, y dos nenas, y digo, estoy en Argentina, y quiero, pero la verdad que, te obliga, la, la coyuntura, a estar mirando afuera, y estar, todo bueno, y armo una empresa afuera, y todo lo que, los costos que esto conlleva, y cosas, y la estrategia fiscal, y la tributaria, y, me tengo un par de cosas, que no tengo ganas, pero, las tenés que hacer. No, vos sabés que, todos los, los principios de año, trabajamos en, bueno, cada área, tiene que armar su presupuesto, y tiene sus acciones, tiene sus objetivos, y yo soy un hincha, en que, en que busco que generen valor agregado, más allá de la operación, en sí misma, yo lo que busco, es que sean, emprendedores internos, que la, que más allá de que sean áreas, eh, el interaprener, el interaprener, el interaprener, exactamente, busco que vengan con oportunidades, que las piensen, ¿no? Es decir, el área de recursos humanos, si el día de mañana, más allá de hacer, selección y el cuidado del capital humano, puede generar un área, ok, y una de las, eh, diferencias que tengo a veces, con la CFO, es que, con la gerente de finanzas, me dice, sí, esto no tengo tiempo, porque tengo que estar pensando, en qué hacer con la guita, para, para, para por lo menos cuidarla, ¿entendés? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Y lo entiendo, digo, bueno, tenés razón, tenés razón, entonces no podés estar envuelto en la estrategia, en la generación de nuevos negocios, en la detección de oportunidades, y terminás siendo, terminás siendo, un, un rehén de la AFIP, un, un rehén del, del contexto, y sos, operativo raso. Claro, sí, bueno, nosotros, independientemente, que, que trabajamos, en consultoría, ¿no? Y sobre todo, para lo que es venta B2B consultiva, para, las compañías que trabajan en ese mundo, no, no, no hacemos mucho B2C, a no ser que sea, no sé, el lado Daniel, con setenta y pico de sucursales, o, bueno, nosotros lo hacemos los procesos Azucardi, que es un B2B2C, porque, bueno, vende B2B, pero el marketing apunta al B2C, entonces, bueno, pero, también son compañías más interesantes, y, pero todo lo que, lo que vamos desarrollando, es, eh, apuntado a la venta consultiva, y cuando más, entendemos que las empresas quieren crecer, les aparece toda esta problemática, ¿viste? Y vos decís, che, la verdad que, que es injusto para el empresario, que, que se esfuerza tanto día a día, que tenemos que enfrentarnos a esto, pero, bueno, también es, es la realidad que nos toca vivir, y decimos, bueno, vamos, vamos a ir para adelante, entonces, ¿qué dicen? ¿Por qué grupos generadores? Porque tenemos cinco verticales, el desarrollo e implementación de procesos comerciales, para que el negocio sea escalable, replicable, rentable, y, por otro lado, marketing estratégico, que las pymes no hacen, entonces, empezamos a ver la empresa desde el otro lado, ¿viste? ¿qué necesidad está teniendo el dueño de la pyme que nos convoca siempre? Bueno, marketing estratégico no lo tiene, marketing digital no tiene, ni siquiera a veces, un departamento de marketing interno, o sea, más allá de una agencia, o un community manager, o, después, selección y entrenamiento, capacitación, economía y finanzas, tenemos un producto, dijiste CFO, tenemos un CFO externo, nosotros te brindamos, aunque vos tengas CFO o no, brindamos un servicio de CFO externo, para, bueno, cómo, no sé, armar una cuenta comitente, donde poder depositar los cheques, te ahorras el impuesto al cheque, lo metes en la bolsa, de ahí podés pagar directamente desde esa cuenta, bueno, hay un montón de estrategia fiscal, todas las cosas que, vos decís, cuántas herramientas, cómo pagar más eficientemente un impuesto, menos, obviamente, menos los 931, vos decís, che, qué pasa si tengo que pagar tal impuesto, te estoy a decir cualquier pavada, si no pago este impuesto el viernes, qué, qué, qué multa tengo, y 50 mil pesos, bueno, pero ahora, el sobrante de caja que tenemos más, lo que ibas a pagar ese impuesto, lo ponemos a siete días, y te, y te representa, me rinde más, 120, entonces pagamos los 50 de mucha, y te sobraron 70, bueno, eso, te estoy haciendo cualquier número, obviamente, no es un ejemplo tonto, pero, digo, todo ese tipo de cosas que la pyme no tiene, a veces el CFO interno se ocupa un montón de cosas, y no llega a tiempo, entonces necesita la visión externa y estratégica, de, de, con bonos, acciones, forex, cripto si es necesario, pero aparte, toda la tarjeta fiscal, y vos decís, claro, son las patas de la mesa que las pymes no tenemos, entonces, digo, podemos hacer alianzas, estratégicas, sí, podemos buscar partners en diferentes regiones, sí, podemos, entonces digo, si una empresa chiquitita como la nuestra lo puede hacer, cuántas empresas y pymes que son, tienen muchísimo más volumen, más facturación, pueden ir creciendo, el tema es que hay que animarse, hay que hacerlo, hay que investigar, hay que hacer pruebas de error, muchas veces te puede fallar, pero me parece que son modelos que las pymes tenemos que empezar a unirnos, y ya, viste, las confederaciones de pymes, todo eso, sobre todo política agremial, va, loco, hagámoslo entre empresarios, hagámoslo entre empresarios y crezcamos, viste, porque la verdad que, te vas a las cámaras, todo eso, que son necesarias, que está buenísimo, pero después, cuando empezás a interactuar, te das cuenta de todos los intereses que hay de esto y de lo otro, y te quieren poner una tapa en la cabeza, si te juntás entre empresarios y haces networking, salen cosas riquísimas y disruptivas que ni te podés imaginar, entonces digo, bueno, hay que actuar en consecuencia y para adelante. Totalmente de acuerdo, creo que hay que generar más esos espacios que vos lo estás haciendo, así que lo celebro, lo aplaudo, porque está buenísimo, a veces, como decís vos, las cámaras, los polos, se tiñen un poco de la rosca, de la política, y no avanza, viste, y cuando ves que no avanza, y uno que tiene la agilidad de ir rápido, te corres, y bueno, va para otro lado, voy por acá, voy por aquí, yo qué sé, entiendo, entiendo esta pata también. Ahí le voy a decir a Tincho y Tefano, que nos deje copiados ahí los whatsapps, después así te invito a nuestros almuerzos, espero que tu agenda lo permita, ya este viernes tenemos uno que ya está lleno, pero todos los meses hacemos uno, así que el del mes que viene ya te voy a invitar con bastante tiempo para que te lo puedas agendar. Me encanta. Ojalá que puedas, y así, de paso, brindamos en vivo y salimos de la pantalla. Me encanta, me encanta. ¿Cómo son los próximos pasos de ustedes? O sea, ¿qué tenés, qué visión tenés de empresa, más allá que la Argentina es complicado, sobre todo un año electoral, planificó algo hacia adelante, pero la empresa en sí, digo, ¿qué estrategia de crecimiento tiene, o para el próximo año, qué tienen pensado? Yo soy el gerente general de la empresa, y estoy en la estrategia. me corrí un poco de la diaria, nosotros somos dos socios, pero me corrí de la diaria para meterme en este gran proyecto de responsabilidad social empresaria, porque ha crecido muchísimo. Es un proyecto que se le encontró el factor de escalabilidad, pero en algún momento, como toda ONG, o como toda asociación civil, o fundación, la tenés que hacer sustentable en el tiempo. Entonces estamos trabajando en generar verticales comerciales, para que le den sustento al proyecto social. No quiere decir que yo quiero ganar dinero con eso, porque no, yo gano dinero con la empresa de ingeniería, pero como me dice el otro socio, che Gastón, vamos a terminar siendo una ONG, porque esto sigue creciendo, tenemos 22 personas trabajando en generación T, en qué momento pensamos en darle sustentabilidad al proyecto, para que no se caiga, para que no muera, porque créeme que socialmente tiene un impacto súper positivo. Si nos buscan en las redes, van a saber que el proyecto ha entrado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, entra en los consejos deliberantes como proyecto de nivel municipal, estamos hablando con Brasil, con Uruguay, lo queremos regionalizar, hoy empezamos a trabajar con escolas ocurrentes, de la fundación del Papa Francisco, para trabajar en crear algún tipo de sinergia y potenciarlo. Entonces, yo creo que merece la atención, yo estoy enfocado en eso, 100%. Tenemos una intención, falta, pero estamos en un proceso de reestructuración, pero reestructuración, mejor dicho, o de estructurar la empresa a nivel mundial, porque tenemos ganas de hacer una IPO en cinco años, así que estamos en todo ese proceso de cambio interno, primero para tener una mejor imagen hacia el inversor. Así que, es un camino que te digo que estamos transitando, que lleva cinco años aproximadamente en el roadmap que tenemos, pero, sinceramente, miramos bien en el largo plazo. Ojalá que el contexto argentino nos acompañe, pero, por lo menos, como tenemos las patas afueras, es una realidad, ese camino no lo vamos a dejar. Así que hoy, proyecto social, y una IPO en cinco años. En eso estamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y vos que estás en la parte de generación T, y todo esto, le voy a, después te voy a contactar con nuestros amigos de BeConnected, que son internet inalámbrica, internet portable, que tal vez hay mucha gente que no tenga internet, así que, yo tengo el mío, yo tengo el mío cada vez, este es mi dispositivo de internet, que me está, porque justo ahora con este fondo ahí, este dispositivo que tenés en su celular, es internet. Esto es internet que nos da, viste que la conexión es muy buena, estamos charlándolo más bien. Yo hago los vivos con BeConnected, y me los llevé a España, me los llevo al Coloquio de Idea, Mar del Plata, me voy a Pina, me voy a todos lados con el, tengo internet por todos lados, me llevo mi internet a todas partes. Y esto, la verdad que, digo, me parece que es un proyecto, cuando son proyectos escalables, te presento a los dueños, para que entre vos dueños y ellos dueños, ojalá que hagan cosas, y que se conozcan por lo menos, y que te cuente bien lo que hacen, y bueno, hasta para tu equipo, no para tu gente, pero me parece que para el proyecto, justo, creo que vos no habías ingresado a la sala, el domingo, me invitaron a que los represente en una carrera de 10 kilómetros, que había en Vicente López, en la Maratana, y fui a... Sí, la escuché, la escuché. Ah, la escuchaste, bueno, y ellos estaban haciendo la, para todos los futras, para todos los puestos que había, todos tenían internet, con un par de dispositivos, estaban haciendo, había periodistas deportivos, haciendo sus streamings, en vivo ahí, todo el mundo conectado, la verdad que estaba buenísimo, creo que puede aportar, a este tipo de proyectos, como el tuyo, muchísimo valor, sobre todo para la gente, que no tiene internet, y ahora tienen un eSIM, o sea, que ni siquiera tienen que tener, la tarjeta sin física, entonces, entonces, creo que es mucho más, tiene un potencial mucho más grande, y bueno, no quiero hablar por ello, porque capaz, pero digo, creo que si se conocen entre ustedes, pueden llegar a hacer grandes cosas, después a mí me invitan un asado, que al gordito le gusta comer, así que... si hay carnes, yo también voy, no te preocupes, no tengo problema, así que, pero bueno, me parece que es una linda oportunidad, para que se conozcan, así que los voy a presentar. A disposición. Muy bueno, muy bueno, pero pensalo para tu proyecto, digo que capaz que está bueno, así que está muy bueno, pero bueno, te súper agradezco, la verdad que Gastón, nos contaste un montón de internas de la compañía, y hablamos bastante de tu mercado, y de todo lo que se puede hacer, y creo que el mensaje es ese, que todos nos podemos transformar digitalmente, y todo lo que se necesita, desde el factory, de un soft, o lo que sea, hasta teniendo staffing con gente, o el modelo de consultoría, pero analizar bien, cómo nos podemos transformar, y no importa, esa es una pequeña, o una grande, todos podemos. Así es, bueno Juan, muchísimas gracias por el espacio, ojalá que la audiencia, se quede con algo rico de todo esto, y por supuesto, a disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias Gastón, ahora después seguimos en privado, y nos vemos en nuestro almuerzo. Un gran abrazo Gastón. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, un gusto haber tenido esta linda charla con Gastón, la verdad que vimos un montón de herramientas, y hemos repasado cómo está el mercado de la tecnología, y todo lo que podemos llegar a hacer. Así que bueno, vamos ahora a un... Gracias. Gracias.